Por eso el PRI impulsa una política de alianzas con el Partido Verde Ecologista y por eso el PAN quiere convertir al PRD en su aliado estratégico rumbo al 2012 para mantenerse en el poder. La política de alianzas que tiene el PAN, en efecto, es una política de alianzas exitosa para el PAN, una política que le ha permitido perder menos y recuperar a costa del PRI o a costa del PRD espacios. Es una política de alianzas que le ha permitido desinflar las tensiones en su contra. Es una política de alianzas que le ha dado un respiro a Calderón y es una política de alianzas tan buena para el PAN que le ha permitido dividir al PRD y profundizar su crisis política. Entre el PRI y el PAN está la alianza verdadera. Hay un acuerdo tácito entre ellos para que la disputa del poder del 2012 se dé entre el PRI y el PAN. Cada quien con sus aliados subordinados, cada quien con su respectivo partido verbo. No hay desacuerdo de fondo entre ellos. El PRD, por su parte, ha estado aturdido y confundido durante este tiempo. Primero trató de que perdieran su registro el PTE en convergencia a sus aliados y luego ha tratado de una manera equívoca de meter en un solo saco al PAN, al PT, a convergencia, lo que sea. En lugar de afianzar su propia política de alianzas, el PRD hoy en día, su dirigencia nacional, aplica la política de alianzas del PAN. Esta no es nuestra política de alianzas, ni nos sirve, ni nos ayuda, ni nos potencia, ni nos presenta como alternativa frente a la nación. ¡Bravo! No obstante, se insiste y para ello se presentan argumentos falaces como los que acabamos de escuchar. Es que en el Estado de México no nos dan los números para ganar. ¿Cuándo razonamos así? En marzo de 1997, los números de la Ciudad de México decían que el PAN iba en primer lugar, el PRI en segundo, el PRD en tercero, y sí nos dieron los números para ganar la Ciudad de México entonces, y no necesitamos alianza con el PAN para ganar la Ciudad de México. Es una falacia suponer que los números no se mueven, ahí están, son fijos, y es la realidad, y no hay que pelearse con la realidad, cuando lo que hemos hecho es transformar esa realidad permanentemente. Se dice que hay que evitar el regreso del PRI, porque ello implica el regreso de Salinas, pero Salinas estaba en Dublín, y quien lo regresó fue el PAN, y Salinas fue el invitado especial de Caneo, en el Barajo Nacional, en las celebraciones del Bicentenario. Y hay que evitar el regreso del PRI, porque eso supone un retroceso autoritario. Ah, porque no estamos en el retroceso, estamos en la democracia, compañeros. Y lo del 2006, ¿qué fue? El fraude electoral, democracia del PAN. Plantear la alianza con el PAN, ahora en esta circunstancia, es como si hubiéramos planteado la alianza con el PRI en 1991, con el pretexto de que no fuera a llegar la derecha al gobierno. No importa que nos hiciera un fraude, pero que no llegue a la terrible derecha al gobierno. El argumento del fraude patriótico del PRI en el norte del país. ¿Así? Uno nos explica algunas cosas. Yo no entiendo por qué los aliancistas de aquí, esos que se rasgan las vestiduras por la alianza con el PAN, ¿por qué tienen alianza con el PAN y no con el PRI? No los entiendo. ¿Por qué se establece una distinción ética, política, programática, entre el PAN y el PRI? ¿Por qué nos dicen que es mejor el PAN que el PRI? No he encontrado un solo argumento. Ah, dicen no, es que los candidatos que hay con el PAN no son payistas, sino de la sociedad civil. Y lo que hacen estos gobiernos, como el de Puebla, es aplicar un programa de privatizaciones, un programa de derecha. Entonces, ¿por qué con el PAN y no con el PRI? ¿Cuáles son las bases que nos digan que el PAN es mejor que el PRI? ¿El PAN es diferente que el PRI? ¿Cuáles? Son los mismos destructores del país. Si su línea es la misma. Yo pregunto, ¿qué es peor? ¿Que a los electricistas los corra el gobierno del PAN o los corra el gobierno del PRI? Ah, para los compañeros seguramente es mejor que los corra el gobierno del PAN porque es más cristiano. Más demócrata. Eso es lo mismo si los corra el gobierno del PRI o el gobierno del PAN, que es la misma quesnadera. Pero no les causa indignación que los corra el gobierno del PAN y no les causa indignación porque gobierna a nivel federal el PAN y lo importante es convertir al PRD en un partido satélite del PAN. Y si gobernaba el PRI, querría convertir al PRD en un partido satélite del PRI. Ese es el asunto. No entiendo por qué se dice, no, 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 pero en el DF, alianza con el PAN no. A nivel nacional para la presidencia, alianza con el PAN no, eh, no, 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 no vayan a confundirse. ¿Por qué no? ¿Es muy malo? ¿Es muy perverso? ¿Es claudicante? Pues no lo hagan en el Estado de México tampoco, compañeros. Si les da un piquito de culpa, si les preocupa, si les preocupa mucho, ¿qué van a pensar? Pues no lo hagan. Nos dicen, es que la mafia está contra las alianzas. No, compañeros, ahí está el maestro Gordillo apoyando las alianzas con el PAN y ahí está Calderón y ahí está Serviz, que es el PAN y ahí están muchos de la mafia. La mafia no es que esté por las alianzas o contra las alianzas. La mafia es que quiere que gane el PAN o que gane el PRI, pero que no gane el PRD, pero que no gane la izquierda. Ese es un punto. Y entonces le entusiasma mucho a la mafia que gane el PRI con el verde o que gane el PAN subordinando, aplastando y convirtiendo en un pelele al PRD. Nos dicen, es que es más fácil llegar al gobierno del Estado de México aliados con el PAN. No, hombre, si a esas vamos, es más fácil llegar al gobierno del Estado de México aliados con el PRI. Es un argumento verdaderamente insolente. Nos dicen, en el colmo de lo fantástico, escuché a un dirigente del Estado de México decir, estamos encontrando coincidencias que no habíamos encontrado. Ya se me parece coherente, una falta de respeto. Y entonces, si había esas coincidencias, tantas coincidencias, ¿por qué el PAN nos atacó tan rabiosamente en el 2006? ¿Por qué desaforó a nuestro gobernante? ¿Por qué nos han perseguido? ¿Por qué le han quitado el presupuesto al DF? ¿Por qué hostigas a Michoacán? Si hay tanta coincidencia. Y si coinciden tanto, ¿por qué están en un partido diferente al PAN, compañeros? Si coinciden tanto, ¿por qué se acusen al PAN? Si había tanta coincidencia. Ay, si había tanta coincidencia, ¿por qué el PAN no apoyó al ingeniero Carlos desde el 88? Si había tanta coincidencia, ¿por qué no nos apoyaron tan bien en la coyuntura del 2006? ¿Por qué no nos apoyaron tan bien en la coyuntura del 2006? No hay coincidencia. Somos partidos muy diferentes, con proyectos muy distintos. Pero lo que están haciendo ustedes, compañeros alianzistas del PAN, es diluir al PRD para que no parezcan esas incidencias. ¿Nos dicen? ¿Por qué no nos apoyan las alianzas con el PAN? ¿Por qué no nos apoyan las cosas? Ganamos más gubernaturas, ¿no compañeros? Durante este periodo perdimos dos gubernaturas del PRD y donde ha habido alianza con el PAN no hemos ganado ni una. Y la de Oaxaca la ganó Convergencia. Y no es cierto tampoco. Y no es cierto. Se dice, es que ganamos más cargos. Ni siquiera eso. Ni siquiera ganamos más cargos, compañeros. Suben gubernaturas, presidencias municipales y diputaciones. Incluso donde no ha habido alianzas con el PAN, también hemos ganado más cargos y se trataron a más de cargos. Que eso es bastante secundario en un proyecto de transformación. Nos dicen, es que si tenemos más gubernaturas, vamos a tener mejores resultados para el 2012. Ni siquiera es cierto. En 97 no teníamos ni una gubernatura. Y el PAN sí tenía y tuvimos mejores resultados que el PAN nosotros. Porque tuvimos una línea política correcta, acertada. Por eso nos fue mejor. Entonces, compañeras y compañeros, no sigamos destruyendo al PRD. Se dice, sin el PAN, el PRD no puede ganar. ¡Falso! ¿Dónde gobernamos? ¿Dónde ganamos lo hemos hecho sin el PAN? Todas las gubernaturas que hemos ganado han sido sin el PAN. Nos dicen, es que la alianza es para eliminar a los casicazos. ¡Falso! En Yucatán hubo una alianza con el PAN. Y el serverismo está de regreso en Yucatán. Y en Nayarit hubo una alianza con el PAN. Y el PRI está de regreso en Nayarit. Eso es totalmente falso. Incluso, aunque ha gobernado el PAN a nivel nacional. Termino con esto. Termino con esto, compañeras. Termino. Permites, termino con esto. Entre el PAN y el PAN hay la verdadera coincidencia. Y nos están dividiendo. No es cierto que a Peña Nieto le convenga que vayamos separados el PRD y el PAN. A Peña Nieto le conviene que se haga la alianza PAN-PRD. Porque sabe perfectamente que se va a dividir el PRD. Y le conviene destruir al PRD, que finalmente es el adversario principal. La pregunta para concluir es, si la alianza con el PAN está tensando tanto al PRD y lo está llevando al borde de la ruptura, nosotros debemos preguntarnos que es mejor ir en alianza con el PAN para ganar cosas muy relativas, fugaces, volátiles o garantizar la unidad del PRD como fuerza histórica de transformación y su unidad con el resto de la izquierda. Para mí, no hay duda alguna, yo jamás cargaría con la responsabilidad de avalar una alianza con nuestros adversarios políticos, los que nos hicieron fraude. ¿Para qué? Para que se destruya el PRD. No, compañeros, ya acabemos con las alianzas con el PAN que nos están destruyendo. Y caminemos con la izquierda, con nuestro propio proyecto nacional. Muchas gracias. 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 Gracias.